Actualmente hay una serie de acciones que aceleran la pérdida de la biodiversidad, una situación ante la cual diversas organizaciones a nivel mundial han tratado de hacer frente sin conseguir mucho éxito. Actualmente, pues este tema, digamos que aunque no se ha avanzado mucho, pues los países que se han unido, especialmente en esos temas de las conferencias de las Naciones Unidas que buscan proteger la biodiversidad del planeta, pues tienen como unas metas planteadas para 2030. Sin embargo, pues la mayoría de los objetivos que se han planteado en esas organizaciones, en esas conferencias de las Naciones Unidas no se han logrado, no se han alcanzado. La mayoría de los países no han logrado ninguna de las metas que se han propuesto. Entonces realmente pues es un tema que va, o sea, la pérdida de la biodiversidad va muy acelerada. Las cifras de los impactos negativos evidencian que el planeta se está enfrentando a una crisis de contaminación y destrucción ambiental. El cambio climático es una realidad tangible. Los científicos han identificado que durante la historia del planeta Tierra han habido al menos cinco extinciones masivas y que esta es la que nos estamos enfrentando, la pérdida de la biodiversidad puede ser la sexta gran extinción. Se ha perdido la mayoría de las especies que habitan el planeta, estamos hablando de que ya hemos perdido más de la mitad de los corales que hay en el mundo, que hemos perdido más del 85% de los ecosistemas de humedales, que se han perdido en promedio el 65% de las poblaciones de vida silvestre que hay en el planeta. Entonces son datos bastante alarmantes. Se cree que acciones tan simples como el reciclar, reutilizar, ahorrar el consumo de energía o cuidar el recurso hídrico en el hogar no tienen desencadenantes. Pero si realmente cada una de las personas asume su responsabilidad ambiental, contribuirá a desacelerar la extinción de la biodiversidad. ¡Gracias!